¿Cómo decidimos qué enseñar? Pues gira en torno a tres ejes principales. Estos tres ejes son con los que nosotros basamos el plan de estudio de los niños con el que los formamos. El porcentaje de importancia que le damos a cada uno de esos ejes también es muy variable porque todos los recursos, todos los materiales, todas las estrategias que implementamos para enseñarles esos aprendizajes siempre estarán pensados en cómo el niño aprende mejor, en cuál es su... Todo eso que está en esa lista no es que me voy a sentar a trabajarlo con el niño de lunes a viernes, sino que hay cosas que pertenecen como digamos a otros... Como ir vacillando las herramientas que puedes utilizar, ¿no? Y esa columna vertebral te ayuda para no perderte. Con esto que te comento con algunas mamás que me dicen, es que hay demasiado sobre el tema que quiero ver, que el problema es precisamente no es la falta de recursos, sino el exceso de información y de recursos que hay y cómo buscar específicamente lo que necesitamos, ¿no? Creo que hay muchas mamás que invierten mucho tiempo en navegar, no les dimos visibilidad, digamos, mediante la organización. Pues hay recursos que se pueden quedar ahí años y que estamos desaprovechando. Esa forma de hacerlo es que puedes armar como un menú. ¿A qué hora se puede hacer todo eso si además tienes la casa y además tienes a los niños? Y aparte tienes el canal y ¿a qué horas se hace todo esto? La pregunta del millón que me hacen muy seguido.